Damas y caballeros, hola, mira TV, les trae la fiesta como Fiesta Friday cada viernes, así es mi gente, buenos días, latino, continuamos, sigue. La pregunta del día. ¿Tú me dejarías sin gordo? No. ¿Tú me dejarías sin gordo? Ay, no. Muy bien. Depende. En cualquier momento, Carlos José, ¿qué hay, señores? También depende de dónde engorde, de dónde. Bien, pues hay que considerarlo todo, ¿no? La persona es la misma, es la misma persona que está adentro. Es verdad. Hay cosas que gordan por partes, ¿no? Hay mujeres que se ponen muy pechugonas, o sea, que es, de verdad, yo tengo una prima mía, era muy flaquita y ahora se ha puesto que le llamamos doña poderosa, porque, a ver, qué barbaridad. O sea, que hay partes. Está rozagando. Hay partes y hay partes, o sea, que también depende de, claro, si es una gordura general hipopotámica, entonces ya las cosas. Pero el problema con la tiroides. Él es capaz de llevarlas al zoológico y dejarla allá. Con las depresiones también hay problemas con las mujeres, se ponen gordas, de verdad, uno no puede ver a una persona a lo mejor por el físico. Son lindas por dentro. Sabes una cosa, he estado haciendo una averiguación sobre el tema y déjame decirles una cosa, aparte ya de las bromas correspondientes, las personas, los matrimonios que tienden a ser gorditos, se divorcian menos que los flacos. Los flacos, esas personas que van al gimnasio y todas esas cosas, mujeres y hombres, tienen tres veces más, o sea, se triplican las posibilidades de divorciarse o de divorciarse o de divorciarse. Porque se puede estar fijándose en otras personas. Claro. Bueno, eso es así. Así que para que vean, los gorditos tienen también su encanto. Sí, está en el calorcito. Y Nasi está viendo al tipo que está al lado. Pero si tu esposa engorda un poquito, pues lo que tienes que ayudarla para que se ponga dieta y etc., para que baje... No, pues sí. No dejarla, pero de ayudarla, ¿no? Hay mujeres que, porque ahora con estas modas que estamos teniendo, que todo el mundo es flaco, que parece un espíritu, no, hay que... Yo creo que la mujer debe tener sus cositas, ¿no? Tiene que tener donde agarrarse, donde agarrarse un poquito. No, no, no. Señora, si su esposo engorda y usted está yendo al gimnasio, fíjese en el tipo que está al lado, ya está. Y olvídese lo más. Es que las mujeres sois perversas. Sois perversas. Ustedes dejen hablar. No me dejan opinar algo que quiero decirles. Mira, fíjate. Habla, mi amor, no te vayas a complejar. No, no, no. Sí, no, no hay que hacer. Muchas veces, físicamente, uno tiene... Mira cómo todos te prestamos atención. Sí, van acá, van acá. Muchas veces esto tiene que ver mucho también por familias. Hay mujeres que cuando estamos a luz y tenemos bebés, tú eres mamá y tú lo sabes muy bien, yo tengo amigas... Oye, tú los has conocido, tú también. Oye, uno empieza, tú sabes qué, a engordarse. Oh, sí, nosotros estamos que reventamos. Y después es bien difícil volver otra vez a la posición inicial. Yo me considero bendecida por Dios. Tengo cuatro libros. Es que tengo cuatro. Mira qué cuerpo tienes. Tengo bien, voy al gimnasio todo el tiempo, pero tú, Clarita, eres igual. Tú eres igual. Mira, Clarita, pero mi esposo sí me dejaría si me pongo... No, no, no creo. Que me venga, porque él me lo ha dicho. Imagínate tú qué sincero. Oye, muchas personas cuando se casan se mantienen delgadas y delgados. Y cuando se casan, dicen ya, tengo lo que quiero, a engordarse. De hecho, ¿cómo? Y no les importa ya, porque ya tienen ya a la persona que quieren al lado de ellos. Esto como que es una advertencia para Osmar. ¿Tú tienes algo en contra de Osmar? Ah, no, no. Que Osmar se casó donde estaba engordando. No, no, que después viene y nos echa la bronca. Tenemos un paquetillo por ahí, un reportaje del amor. Así que vamos a verlo. Los Pichy Boys, cantándole a todas las gordinas lindas y gustosas del mundo. Métele ritmo a Rontiño, métele ritmo. Estaba yo en la playa, joviño, buscando una chica para hablar. Y pasó la gordita más linda. Me tomé un lague y comencé a bailar. ¿Y qué le dije? Gorda, gorda. Pareces una vaca, pero te quiero así. Yo te quiero, Matilda, Matilda. No me gustan las flacas, pero te quiero así. Yo te quiero, gorda. El Pichy Boys, hablando a gordinas lindas y gustosas con este mundo. Eso no es portugués. Mal se parece, mal se parece, gorda, gorda. Pareces una vaca, pero te quiero así. Yo te quiero, Matilda, Matilda. No me gustan las flacas, pero te quiero así. Yo te quiero, gorda. Y además, me ha encantado, porque mira, pasa una cosa. Me quedó con la boca abierta. Está comprobado que las personas gorditas tienen mejor humor, mejor sentido del humor, es mucho más fácil hablar con ellas, son más simpáticas, es otra cosa. ¿Comprendes? O sea, que realmente todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos más carácter. Más puertas para arriba. Como bailan, hay personas que son gorditas, pero bailan mejor que las personas. Parecen un tronco. Una agilidad que tienen para bailar increíble. Pero vamos a ver qué nos dio nuestra gente en la calle. Se mueve todo. A ver. Gracias, estamos interesados. Muchísimas gracias a nuestros compañeros en los estudios de Tampa. Seguimos en Buenos Días Latino. Las preguntas que tenemos en la calle. ¿Usted dejaría a su mujer si engorda? Es decir, si toma unos kilos de más. ¿La dejaría por eso? A continuación, las respuestas del público aquí en Orlando. ¿Cuál es su nombre, caballero? Daniel Guerrero. Daniel Guerrero. Es decir, que usted es todo un guerrero. Totalmente. Hasta la muerte ya con mi mujer. Gorda, flaca, como sea. Allí tiene. Me imagino que el señor hoy ganó más puntos. Como los puntos. ¿Usted dejaría a su mujer si toma a ella unos kilitos de más? No, tampoco. Hay que aceptarles ya como están. Una vez que se casan, hasta que se muera. ¿Ustedes están respondiendo porque tienen a sus mujeres allí como que pegadas al televisor? Bueno, que también toca mandarle al gimnasio. Ah, ok. ¿Y darle alguna recomendación? Claro, que se ponga dieta, que se mantenga firme. Pero ellas a veces se deprimen por eso. Cuando uno le dice, mi amor, pero puedes ir al gimnasio. Entonces ellas dicen, ya me quiero dejar por otra porque está más gorda que yo. No, no. Eso no va a pasar. Ellas tienen que entender que uno las quiere. Dile eso a la cámara, por favor. Bueno, no hay que dejarlas. Ellas siempre tienen que intentar mantenerse en dieta, hacer ejercicio. Pero hay que estar con ellas hasta que la muerte no se pare si uno se casa. ¿No? Así dicen. Me imagino que más de una en su casa. Ay, qué bello, es paolo. Pero el hombre ya está comprometido y no la deja si engorda. Seguimos. Señor José Ernesto, ¿usted dejaría a su mujer si engorda? Si engorda. Totalmente de acuerdo. ¿La dejaría? La dejo. ¿Y eso por qué? Porque mujer gorda es porque come mucho. Ah, ¿y eso si come mucho más inversión? Más inversión. Pero funciona igual una flaca que una gorda. La gorda no funciona igual. ¿Y eso por qué usted lo dice con tanta certeza? Venga acá a presentarte a mi esposa. Es decir, que usted es sincero. Por eso su esposa es una señora muy elegante. Una señora que está muy bien. Sí, sí. Por eso que mismo. Ella se cuida justamente. Ah, bueno, mira. Para mantener a este muñeco, tiene que cuidarse. Mira, en contraparte a lo que han respondido la mayoría, que dicen que no, que la aceptan, él la mantiene como que en la línea, la amenaza. Total. Si engordas, te dejo. Así es, así es. Bueno, usted que tiene una respuesta distinta, envíele esa salud y esa recomendación a todos los caballeros que están viendo que no dejen engordar a su mujer. Les envío este mensaje profundo, fraternal a todos los compañeros de este círculo masculino. No dejen que engorden a su mujer. Allí tienen, señores. Recomendación. Unos dicen que no la van a dejar por nada del mundo. Creo que parece más un cumplido. Pero el señor, al final, como que habló con bastante, pudiéramos decirlo así, sinceridad. La recomendación, mujeres, al gimnasio para quitarse esas libras de más. Continuamos en los estudios de Mira TV y estas preguntas desde Orlando. El señor muñeco que no. Mira, el señor muñeco que viene. Yo he tratado de comer todo el tiempo para que me dejen, pero nada. La genética me funciona y no me va a engordar. Al contrario, si te casaba con uno, mira, si te casaba con uno como tú, ¿cómo para engordar? Las gonditas tienen lo suyo. Yo tengo un amigo que es flaquito, chiquito, chiquitico, es así, es un esqueleto. Y la esposa de él es así. No voy a decir nombres. Y así como le gusta. Son bello, flaco, gordo, los queremos. No tenemos que ir. No tenemos que ir. Feliz fin de semana. Los esperamos aquí el lunes a las 7 de la mañana. Así que se lo he cargado de tenimiento para ustedes. DJ Moyo viene por ahí. Déjenos sus comentarios. ¡Liño a Robo en el latino! ¡Vale Moyo, suéltalo, suéltalo! Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Pregalo, préndelo. Tú latina, yo latino, el primer barito junto conmigo. La comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambies, no. Suéltalo. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo.